bienvenidos a la asignatura de estadística aplicada en el ámbito del desarrollo de empresa siempre estamos buscando información en los datos muchas ideas de negocios se han creado en el país en estos últimos años interesantes ideas de negocio lamentablemente el empresariado peruano está interesado más en reaccionar ante el mercado de manera instantánea frente a las tendencias del momento estas tendencias terminan muy rápidamente y dejan desubicados en el mercado a muchas empresas cómo podemos hacer que esto cambie que la situación de los empresarios y la forma en que enfrentan el mercado sea más efectiva y mucho más duradera en el tiempo pues la estadística en este caso provee de herramientas que pueden ayudar al empresario a ver más allá del presente y poder prever situaciones de crecimiento para su empresa más seguras y mucho más confiables soy sergio jurado encargado de la asignatura de estadística aplicada para la gestión soy maestro en administración estratégica ingeniero mecánico licenciado en educación superior 12 en docencia universitaria experto en diseño de experiencias de autoaprendizaje mediante herramientas web espero con ansias encontrarme con ustedes en el aula virtual y en la forma presencial en el desarrollo de esta asignatura bienvenidos